El jefe del área de epidemiología del Ceres, Cochabamba, Arturo Quiñones, informó que de los 18 casos positivos de COVID-19 en el departamento, cuatro serían comunitarios. Sin embargo, no se sabe cuál fue el contacto para que exista contagio. Hay cuatro casos por los cuales hablamos de comunitario que no sabemos ni contacto ni con una persona que ha llegado del interior o del exterior. Por tanto, no podemos encontrar el contacto de cuatro personas. Se tiene siete mujeres y once varones, de los cuales dos pacientes están en terapia intermedia. Por ello, nuevamente se apela a la reflexión de la población de acatar la cuarentena. Aún en las calles es como si nada pasara y no existe el respeto o el temor a las personas que nos rodean. Creemos que este es el momento de reflexión y asumir nuestra responsabilidad. Cuatro pruebas que se hicieron al personal médico dieron negativo. Remarcó que ya están realizadas las pruebas en el laboratorio de referencia de Cochabamba. Por tanto, los resultados van a ser diarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!